Río Negro SRL, integrante de Grupo Río, una empresa familiar de Reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe, se dedican, entre otros rubros, a brindar servicios a terceros. La especialidad es la agricultura sustentable. Ellos desarrollan estas actividades en el centro norte del país. Uno de los integrantes de la firma, el ingeniero agrónomo Oscar Faccioli, comenta el trabajo que realizan. Bien, Río Negro es una empresa agropecuaria que se dedica a la producción agrícola y ganadera en campos de terceros. O sea, arrendando campos de terceros hace producción agropecuaria en sus diferentes aspectos en la zona norte del país, fundamentalmente las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. El sistema productivo está basado en un estricto cuidado de las normas de producción, cuidando el medio ambiente, usando las buenas prácticas agrícolas en todos sus aspectos, tecnología de precisión, agricultura de precisión, agricultura por ambientes. Es decir, lo más amigable posible con el medio ambiente, con las personas, con las empresas y con los proveedores, de manera de que sea sustentable en el tiempo y económicamente viable dentro de lo que la agronomía y las técnicas lo permitan. Río Negro tiene un sistema de comercialización y de logística ampliamente registrado y controlado, de manera tal de que dé transparencia al negocio en todos sus aspectos, y sobre todo que dé una rentabilidad base, asegurando justamente que no se generen pérdidas excesivas o fuera de control. Para ello se trabaja en dos líneas de trabajo, una es los mercados de futuros y opciones en el orden nacional, o también los mercados de futuro en el orden internacional. A su vez se complementan con los seguros agrícolas en sus diferentes aspectos, de manera tal de que la rentabilidad no siempre es la máxima del cultivo del sector o de la región, pero sí con un piso base para que se pueda generar justamente al retorno mínimo indispensable que cubra en todos los costos del sistema que se utiliza. Río Negro ejerce o realiza la parte logística, la parte técnica, la comercialización de todo el sistema. Y todos los interesados pueden ingresar, proveedores de insumos con insumos, proveedores de servicios con sus servicios, propietarios de campos con sus campos, ya sea asegurando una renta base o con un sistema variable según el resultado, tanto físico como económico. De esta manera, todos los interesados pueden participar en este sistema que es muy claro, muy transparente, certificado en todos sus aspectos, tanto técnicos como comerciales, y se le brinda a todo aquel interesado del sector o de fuera del sector como una oportunidad de inversión en este negocio. Amigos, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales www.bertotti.com.ar y www.elrural.com. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias.